El que se saca de ahí, el que se ha morido, que la lluvia corró. Quiere gracias a mi amigo, que se ha venido en el lado, que la gente no llena, con amor de la vida. En el último compañero, yo me siento morir, la doble su mamá, en el último compañero, que se encuentra pendiente, que se encuentra pendiente, con un nubu y sube el poema. ¡Ojo, ¡ojo! No le diga, mire, me voy porque leo. Que Dios me tocó, que ella sin su amor, y la gracia de Dios, que no diga por vivir. La guerra que se ha suicidado, que se ha suicidado, Esa es una versión de mi mujer en el cual yo Es un dinero, es un dinero de usted, es un dinero de usted Es un historia de amor, es un sueño de Dios Siento ya esta mujer, yo la llevo en el alma Con el más divino que yo voy Es una razón, no digas que me perdias Es una versión de mi mujer, yo la llevo en el cual yo